Hola, 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 hoy nos vamos al parque Chicos, hoy ha sido un día super bueno y vamos a ir a un parque super chuli Estamos en el parque ¿Te vas a tirar por el tobogán? Sí, vamos Venga, vamos Vamos a esperar a Claudia que salga por este tubo Del tobogán que se está subiendo ahora Y la verdad Uy, ha salido un coche Y la verdad que le da un poquillo de miedo porque es un tobogán cerrado Pero vamos a esperar a ver si sale ¡Guau! Ya ha salido Bueno, vamos a ver dónde están los hermanos, ¿no? Bueno, vamos a ver dónde están los hermanos Que los tenemos en algún punto del parque, están seguros ¡Franc! Esto es esto ¿Estás volando? Sí Sí Y aquí está Claudia Venga, venga Ahora viene Frank A ver, a ver Bien Frank Paola y Frank, los dos a la vez Claudia, está muy alta, ¿no? Sí Paola A ver, ¿a dónde va Paola? A ver, ¿a dónde vas a tirar? Hola Claudia A ver Ah, te vas a tirar de ahí, venga, venga Una, dos Y tres ¡Yuuu! Bien A Claudia le encanta este parque Venga Venga Y Paola por el otro lado Venga Venga A ver A ver A ver Móntate Una, dos y tres ¡Oh! ¡Ahí! ¡Ya, ya! ¡Venga! Jejeje Claudia, ¿a qué parte vamos? A la chula Es que ahí hay un montón de cacharritos, ¿verdad? ¿En qué te vas a montar? Eh, ahí está en el sacado Paola, ¿tú dónde te vas a montar? Luego la colchoneta Y Frank, ¿dónde te vas a montar? Aquí ¡Guau! ¡Uuu! ¡Oye! ¡Que te vas a caer! ¡Que te vas a caer! ¡Dale pa'l lado! ¡Dale pa'l lado! ¡Qué asiento! ¡Que te caes! ¡No, no, no! ¡Grabas! Bueno, y ahora Paola Paola, ¿dónde quieres? ¿Al tío vivo? Sí Venga, vámonos Bueno, pues Paola está montada en el caballo No sabemos si se bajará O seguirá sola Porque a ella Un poquito de miedo le da Pero yo creo que aguantará ¡Paola, adiós! ¡Fran, Paola se está montando! ¡Mira! ¡Aquí viene Paola ya! ¡Paola! ¡Adiós! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mira! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja, ya! ¡Que dais Claudio porque creo que está montada en un... En las camas lásticas con cuerdas A ver cómo va ¡Claudio! ¡Qué alto! Claudia Hola ¿Dónde vamos? A un estudio de la provincia ¿Pero a cuál vamos ahora? Vamos Para la colchuleta, ¿no? No, a las motos ¿A las motos? Pero yo quiero que ella echa una carrera contigo Uy, no, no Es que me da mucho miedo Es que a mí los cazarritos me dan mucho miedo y él quiere que me monte yo con él Pero es que me da miedo Pero si es una carrera de coches y se me hace daño Están decidiendo a ver dónde se monta Sí, coche, sí, moto Decidido por las motos ¡Claudia! ¡Qué suerte! Ahí va Claudia ¡Pudente! ¡Hola! Y aquí viene Ike Bueno, y aquí tenemos a Paola Paola Saltarina ¡Oh! ¡Qué saltarina! Y aquí en el otro lado tenemos a Fran ¡Fran! ¡Qué alto! ¡Uh! ¡Qué chuli! ¡Uy! Fran ya está haciendo el Spiderman ¡Claudia! ¡Muy bien! ¡Guau! ¡Guau! ¡Y aquí viene Ike! ¡Guau! ¡Arta, venga! ¡Arta! Paola y Fran Ahí siguen saltando ¡Jeje! Y siguen saltando ¡Uy, Claudia! Ha tenido un pequeño choque ¡Claudia, muy bien! ¿Y qué hermosa detrás de ella? ¡Fran! No hagas frampa y no te vayas a la de Paola Así Paola ¡Qué chuli! ¡Jejeje! ¡Ay, ay, ay! Hola ¿Cómo has saltado tanto? Pues ¿En este te vas a montar? ¿En las motos? ¡Jejeje! ¡Está aquí! ¿En qué os habéis montado? ¿Esto qué es? ¿Un barco pirata? ¡Pirata! ¡Oh, qué chuli! ¡Oh, qué chuli! ¡Oh, qué chuli! Pero Fran es muy pequeño y no lo dejan montarse en las motos así que lo hemos convencido para que se monte en un helicóptero ¡Ah! ¡Es un helicóptero! ¡Qué chuli, ¿no? ¡Fran! ¡Oh, qué chuli! ¡Oh, qué chuli! Y Claudia y Paola siguen ahí en su barco ¡Ahí está chuli! ¡Fran está tocando todos los mandos! ¡Uh! ¡Ya va a empezar! ¡Adiós! ¡Claudia! ¡Claudipa, ahora vamos allí! ¡Súper contenta! ¡Fran viene aquí! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ya ha terminado, Fran! ¡Sí! ¡Ya ha terminado! ¡Ya ha terminado! ¡Ya ha terminado! ¡Y aquí está un todo! ¡Fran! ¡Hala! ¡Cuidado que te caes, eh! ¡Que te caes! ¡Que te caes! ¡Que te caes! ¡Que te caes! ¡Ay! ¡Fran! ¡Que te caes! Claudia ¿Quién es aquí? Le tenéis que dar a los botones Porque tenéis aquí una pantalla Y tenéis que ir jugando al juego Paola Este autobús va cargado Bueno, ahí están montados En las barcas del agua Que me da miedo hasta mirar Porque veremos a ver si no se caen ¡Qué guay! Y ahora están intentando jugar A chocarse ¡Venga Ike! ¡Claudia! ¡Dale para allá! ¡Ay Ike! ¡Qué chulo! ¡Fran! Ahora están los cuatro ahí apiñados Dale, dale al volante Vamos a darle para allá ¡Ay! ¡Qué chulada! ¡Qué chulo! ¿Qué tal te lo has pasado? Pipa ¿Cómo lo habéis pasado? ¡Bien! ¿Bien? ¿Bien? ¿Páole? ¡Oh, oh! ¡Pero contaremos! ¡No me he montado ahí! Ya Bueno, pues hemos pasado hoy Casi que todo domingo En el parque De un parque nos hemos ido a otro Hemos estado todos los días en los parques Ya estamos derrotados Se va a hacer de noche Son las seis Yo creo que ya es hora de irnos para casa Así que Si os gustó nuestro día en el parque ¡Suscribíos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!